Música ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Y yo te dije Pienso lo que dices Que la vida No eres tu columpio ¿Por qué? Cuando sube Se siente bonito Pero hoy no Eso no hay mucho Música Hoy te encuentro Vendiendo tu vida Yo voy contento Y adiós Música Y es que no Y es que la tropita Sabe, chiquito Música Música No es que tenga Y unir contigo Y unir contigo Y quiera Música Y a toda la suerte Música Hoy te encuentro Música 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 Música